Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Bueno Libra, vamos a empezar con tu lectura. Vamos a tener una lectura muy extensa, muy profunda, donde vamos a ver primeramente acontecimientos más próximos, pero después vamos a hacer dos canalizaciones. Vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje tienen para ti tus ancestros, tus guías, tus seres de luz. Y una segunda canalización para ver tu mensaje de vida, tu misión de vida. Así que vamos con esta lectura que va a ser bastante profunda para ti Libra. Comenzamos viendo acontecimientos más próximos para ti Libra. Bueno, pues tenemos un 8 de copas, tenemos un 4 de oros y tenemos la carta del juicio. Bueno, aquí parece ser Libra que posiblemente tú recientemente hayas cortado con una amistad, con una relación o con algo porque ya no estabas cómodo, no te sentías cómodo en esa situación. También posiblemente para algunos sea que alguien ha decidido alejarse de tu lado, marcharse y buscar nuevos horizontes o puede que esta persona con la que tú tienes algún tipo de relación, esta persona haya tenido que tomar la decisión de alejarse por motivos laborales, por motivos profesionales, pero aquí es como que hay un distanciamiento o bien por parte de la persona especial que tú tienes en estos momentos o tu relación o por parte tuya. Aquí nos están hablando Libra que vas a hacer algún tipo de inversión. Vas a comprar posiblemente algún bien, algún terreno o algo. Te van a ofrecer una inversión. Esta inversión va a ser muy acertada también. Posiblemente algunos hayáis hecho tiempo atrás alguna inversión y ahora es el momento de que tú vas a recoger los beneficios de esa inversión que en su día hiciste. También nos dice mucho cuidado Libra porque puede haber algún momento que hagas uso de tus ahorros y tengas como un poco de gastos extras o un poco de desplefarro. Así que mucho cuidado con esos ahorros. Conserva bien los ahorros y sobre todo inviértelos con juicio, con sensatez y sobre todo en productos o en bienes que sean tangibles. No inviertas en productos digitales. Aquí hay una resurrección importante, hay un renacer. Vamos a ver de qué se trata. Es como que tú estás poniendo los pilares o las bases para hacer un cambio importante en tu vida. Parece que hay un descontento, que no quieres seguir llevando el mismo ritmo que estás teniendo en estos momentos y quieres hacer como un reajuste en tu vida. Quieres hacer unos cambios. Por lo tanto, va a haber como un renacimiento, un resurgir de un nuevo Libra diferente. Vamos a continuar. La carta de la emperatriz, la carta del nueve de espadas y la carta de las de ahorros. Esta carta de la emperatriz es una energía muy potente. Te podría decir que el universo está gestando cosas maravillosas para ti, para que se manifiesten en tu vida. Esta energía nos trae abundancia, nos trae amor, nos trae prosperidad, nos trae salud, nos trae un montón de bendiciones. Esta carta también, Libra, nos está hablando de que posiblemente te enteres de alguien cercano, que hay un embarazo o posiblemente algunos de los que estáis escuchando también este vídeo, pues posiblemente vayáis a ser padres. Pero es la creación, lo nuevo que se está gestando, lo nuevo que ya el universo está preparando para que se manifieste en tu vida. Este nueve de espadas me está diciendo que puede que estés pasando un desafío importante, un desafío a nivel o económico o laboral. Este desafío te produce inquietud, te produce malestar y es algo como que tú estás ahí dándole vueltas a la cabeza y venga a darle vueltas. Y estos pensamientos solo te están generando ansiedad, te están generando malestar, te están generando una serie de emociones que te hacen estar incómodo y te hacen estar incómoda, Libra. Por lo tanto, tienes que aprender, porque esto se aprende, a parar tus pensamientos, a entrar en equilibrio y a entrar en paz contigo misma, contigo mismo. Para un Libra, la paz interior es importantísimo, pero muy importante. Así que detecta esos pensamientos negativos que te están jugando malas pasadas e intenta aparcarlos, porque con los pensamientos no solucionamos nada. Desde a nivel pensamiento no podemos ejecutar ni cambiar nada. Este as de oro nos dice que te va a entrar un dinero, que te llega un dinero que no esperas, un dinero imprevisto. Y no es poco dinero, es mucho dinero. Pero teniendo la carta de la emperatriz, esto no nos puede extrañar, pero para nada. Esto es una realidad. Muchos a lo mejor puede que hayáis pedido un préstamo para comprar una casa, para invertir en una propiedad y esto es concedido. Y entonces, bueno, pues recibes un dinero de golpe. Algunos puede que también estéis pendiente de un reparto, de una herencia, de unos bienes o también, posiblemente, algunos vayáis a tener bastante dinero por un negocio. Pero sí que la prosperidad está al lado tuyo. Te va a estar acompañando. Seis de oro, cinco de espadas, nueve de oro. Está claro, Libra, que eres una persona afortunada también. Y que el dinero va a estar muy presente en tu vida. No va a faltarte el dinero. Puedes tener esa tranquilidad. Que no te agobie que vas a tener dinero. Que te va a faltar. No te agobie. Porque tus necesidades, todo lo que necesitas, incluso vas a poderte dar caprichos. O sea, no te va a faltar. Aquí, esto yo siento que tú vas a estar ayudando a algunas personas de tu alrededor, o bien seres queridos, o familia, o alguien que está necesitados en estos momentos. Libra, tú eres una persona súper generosa. Y tú vas a estar atendiendo necesidades de personas que están a tu alrededor. Pero también tenemos que saber, como suele decirse, con quién nos gastamos los cuartos. Porque puede que venga alguien que te pida dinero y no sea para lo que realmente te está diciendo que lo necesita. Puede que con tu buena fe tú no piensas en que esa persona te está mintiendo, que esa persona te está engañando. Tú piensas que verdaderamente esa persona te está diciendo la verdad y que necesita el dinero para una cosa urgente puntualmente. Pero puede ser que alguna persona no te esté diciendo la verdad y sea para, bueno, pues para algún tipo de adicción o para algún tipo de capricho que se quiere dar. No, es para una necesidad como te estaba diciendo. Este nueve de oros, abundancia sin límites. Abundancia, abundancia y prosperidad. Te vas a poder dar algunos caprichos, algunos lujos, porque te lo vas a poder permitir. Tú tienes en mente o un deseo de tiempo atrás de conseguir una cosa o de comprarte algo que te hace mucha ilusión. Y ahora es el momento de que tú lo vas a ver hecho realidad. Puede ser un capricho importante, que para ti es algo importante. Y esto es una realidad en tu vida, Libra. Un ocho de bastos, la carta de la templanza y la carta de la luna. Noticias que vienen rápidamente, vas a enterarte de cosas que a lo mejor ahora no sabes, pero son buenas noticias. Si estás esperando una resolución de algo que tienes pendiente, que te tienen que dar una solución a algo, es una solución favorable para ti, Libra. Noticias de documentos que estés esperando es favorable. Y también aquí nos están hablando de que estás rodeado, rodeada de amor. Aquí digamos que son las flechas del amor que están por ahí ya en el aire para acercarse a ti, Libra. Vas a tener una comunicación importante con una persona, pues ya te estoy diciendo que el amor está rondando. O sea, te vas a empezar a comunicar. Si es que no has empezado a comunicarte ya con alguien, con una persona nueva, estás ya en esa fase de inicio de comunicación o de coqueteo o como se suele decir, ¿no? Y esta persona puede que en un principio no se muestre tal y como es, que esconde algunas cosas, que no te hable con la suficiente claridad. O también puede ser que tú, por experiencias pasadas, relaciones anteriores, tú tengas cierta resistencia a abrirte o a confiar en esta nueva persona que llega porque tienes tus miedos, tienes tus dudas y tienes ahí como ese lastre que han podido dejar, digamos, relaciones anteriores, Libra. Entonces, esos miedos hay que dejarlos a un lado, ¿de acuerdo? Reina de espadas, dos de espadas, tres de bastos. Algún desafío importante vas a tener que enfrentar porque las espadas nos están hablando de conflicto. Hay un conflicto que tú vas a tener que solucionar. Este conflicto yo siento que es un conflicto laboral con algunas personas, personas de tu entorno de trabajo, que están, bueno, pues ahí incomodando, que están ahí queriendo a lo mejor conseguir lo que tú has conseguido, porque los Libras son personas que son muy envidiadas, así como lo oyes, lo sabes perfectamente, lo sabes, porque lo has experimentado, porque lo vives constantemente. Entonces, en tu puesto de trabajo hay como una lucha por conseguir lo que tú tienes, puede que haya demasiada competencia y tú vas a tener que ponerte firme, vas a tener que ponerte, bueno, pues con, digamos, el hacha de guerra levantada. Puede que también tú, tú de todas formas, Libra, eres un líder, eres una persona líder que sin quererlo, sin pretenderlo, te sigue la gente. Entonces, puede que tú tengas a tu mando personas que trabajan para ti o un equipo de trabajo que siguen un poco las normas que tú vas dictando. Puede que tengas un negocio, si es una persona que tienes un negocio y tienes empleados trabajando contigo y tú vas a tener que, digamos, ponerte como un poco más en tu sitio. No ser tan amigable o no ser tan empático, tan empática con esas personas, sino guardar un poco la distancia, porque a veces la gente confunde y un poco empiezan a hacer de su caponsayo, empiezan a hacer lo que les viene en gana y no siguen las directrices que se les ha marcado. Entonces, puede que a lo mejor tengas que cortar alguna cabeza que otra o ponerte de frente muy, muy seriamente a, digamos, a tratar con estas personas, porque un desafío se va a presentar. La carta de la fuerza, la carta del emperador y la carta del ermitaño. Tú tienes toda la fuerza y la energía del mundo, eres una persona muy luchadora, muy trabajadora y esto está aquí plasmado gráficamente como es tu personalidad. Luchadora en busca de tus objetivos, vas a conseguir tu objetivo de poder. Porque eres líder y porque tienes los talentos, tienes las habilidades para conseguirlo y para triunfar. Viene un triunfo laboral impresionante para ti, Libra. Y también te dice que puede que estés en esa búsqueda de tu paz interior en un momento de avance o evolución espiritual importante y te dice que a veces cuando no tengas ese equilibrio en tu paz interior, que hagas meditación al final del día, que procures tener esos minutos de silencio dedicados para ti, para conectar con la energía universal, para conectar con la fuente. Porque a veces se nos olvida este tipo de cosas y nos desconectamos. Cuando nos desconectamos con la energía universal, es como, te voy a hablar metafóricamente, es como tu teléfono móvil, si te llevas varios días sin conectarlo a la fuente, sin conectarlo a la energía, va a dejar de funcionar. Pues eso pasa así con el ser humano. Nosotros somos seres energéticos, somos energía y tenemos que tener esa conexión con la energía universal y con la fuente. Que no se te olvide, Libra. Bueno, pues esta ha sido la lectura y y ahora vamos con lo que te he dicho. Vamos con la canalización. ¿Qué mensaje quieren que tú tengas en el día de hoy, Libra? Tus ancestros, que sabes que tienes ancestros contigo que te ayudan, que te guían y también tus seres de luz. Así que vamos a ver qué mensaje tienen ellos para ti. Libra, tienes este mensaje que, como ves, pone, primavera contempla cómo crecen tus semillas. Abraza el cambio que aparece en el horizonte. Permite que tus sueños se hagan realidad, Libra. Estás preparada, estás preparado para dar vida a todas tus ideas, inspiraciones y proyectos. Tú te estás moviendo en un espacio que te permite de verdad crecer, expandirte y crear de una forma en la que jamás lo habías hecho. Te van a surgir oportunidades para la abundancia, entre las que se incluirá el crecimiento financiero. Si tú, Libra, ahora mismo estás comenzando algo nuevo, prepárate para una gran expansión en tu vida y en tu alma. Esta carta te está indicando que posiblemente en la próxima primavera te va a traer importantes energías en relación con la pregunta que tú te estás haciendo en estos momentos o con tus intenciones. Para mucho, la primavera, aquí la primavera viene a ser para el mes de marzo, abril. Por lo tanto, en esta época es cuando tú vas a despegar y ver florecer todas esas semillas que estás plantando, Libra. Y ahora vamos con tu misión de vida, Libra. Vamos a ver, vamos a canalizar tu misión de vida. ¿Cuál es la misión de vida para Libra? Libra, aquí tenemos, tus guías te piden que te tomes un descanso en tu vida profesional. En este momento te encuentras rodeado de una densa niebla energética. Esto te está provocando una gran confusión y te impide ver las cosas de forma clara. Puede que ahora mismo te esté pareciendo todo un poco complicado, incluso imposible, pero no es el caso, Libra. Esta sensación puede sobre todo desembocar en cierta impaciencia, pero es una percepción tuya, Libra. ¿De acuerdo? Aquí también puede que esta confusión que tú tienes en estos momentos, puedes traducirla como un frenazo, ¿no? En todo lo que tú estás deseando poner en marcha. Pero debes de liberarte de esta confusión. El estar confundido, el estar confundida te hace también magnificar detalles que pueden resolverse fácilmente, ¿no? Vas a afrontar nuevos retos, ¿no? Para poder encontrar tu verdadero lugar. Piensa que las cosas van a fluir muy fácilmente. Y esta confusión te está impidiendo, Libra, situarte en una energía de sincronía y sobre todo puede llevarte a tomar malas decisiones. Y puede también que surjan miedos. Estos miedos pueden estancarte en esta situación. Por eso, Libra, debes liberarte de esta niebla que invade tus energías, pensamientos y emociones. Aquí nos están marcando dos días, así que no te preocupes. Mantente conectado contigo misma, contigo mismo. El cambio está aquí. Sobre todo a partir de pasado mañana. Fíjate lo que te estoy diciendo. A partir de pasado mañana. En el plano profesional las cosas van a cambiar de tercio. Se te abrirá un nuevo horizonte mucho más luminoso y creativo. Vas a sentir una nueva energía suave, pero determinada, que te va a guiar hacia tu meta profesional que estás esperando. A partir de pasado mañana, establecerás un nuevo compromiso contigo mismo, contigo misma. Te encuentras en una energía fuerte, de modo que sigue conectado con aquello que es importante para ti y todo saldrá bien. Así que, Libra, vigila esas energías de confusión. Bueno, Libra, esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura, si te ha aclarado, si te ha ayudado. Déjamelo escrito. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando contenido nuevo cada día para ti, Libra. Te espero en tu próxima lectura, si así tú lo crees conveniente. Querido Libra, un inmenso abrazo.